¿Habéis visto eso chavales? Pues yo también lo he visto Es un nuevo regate que tendrá FIFA 18, una especie de ruleta con un solo pie No sé cuántas estrellas en filigranas tendrá este regate, si 4 o 5 Pero la verdad es que está muy chulo y aquí lo vemos de nuevo a cámara lenta Muchas veces los trailers pasan cosas desapercibidas y esta es una de ellas Un regate que casi nadie se ha dado cuenta así que queríamos enseñaroslo Y la verdad es que tiene muy buena pinta A continuación ahora aquí tenemos al hijo de Cristian Ronaldo Que se parece mucho el regate que hace, la verdad no digo que sea el mismo Pero como curiosidad por si no habéis visto esto pues bueno os lo enseño Y la verdad es que el regate se parece mucho y además ha salido un par de días antes del trailer de FIFA Así que curiosidad cuanto menos Y también una cosita que para que veáis que no nos inventamos las cosas ni nada El año pasado vimos en el trailer de FIFA 17 un posible regate para el nuevo juego Y efectivamente este que hizo Martín Samuelsen que es el chaval este que tenía 18 años si no me equivoco Pues al final el regate salió como nuevo en el juego y se llamó Fake Pass Exit Que lo hemos enseñado aquí en el canal en algún tutorial y demás Así que seguramente este va a ser un nuevo regate El que hemos visto de Cristiano la ruleta con un solo pie Así que nada espero que os haya gustado este vídeo Sé que ha sido un poco simple pero bueno os lo queríamos enseñar Así que dejad un me gusta si queréis que sigamos teniendo este tipo de contenido No olvidéis suscribiros al canal aquí abajo en el botoncito Y dicho todo esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!